Es una seguidía constante, típica canción pop. Sin embargo, sentí que podíamos lograr una buena versión de esto. Y lo hicimos, ¿no? Todas están vestidas de salsa, todas. Absolutamente. Pero no solo eso. Lo más importante, que estuvimos de acuerdo siempre con Hugo desde el inicio, es que iba a ser un disco netamente bailable. Lleno de canciones bellas, pero para el bailador. O sea, el bailador iba a tener la oportunidad de echar sus pasos sabrosos y cantar todas estas canciones. Ese era mi deseo y lo logramos. Yo creo que es un reto bastante grande en todo el sentido de la palabra porque son canciones exitosas. No tomamos ninguna canción que no haya sido éxito. Todas, bajo su propia luz, han sido éxitos en su momento. ¿Alguna tiene algún significado especial para ti? Pues todas, porque fíjate, por ejemplo, Lo Pasado, Pasado es una canción que yo cantaba con mi guitarra cuando apenas llegué a Los Ángeles. O sea, que de alguna forma esa canción la vengo arrastrando desde ese tiempo. No era que la pensé en salsa en aquel momento, sin embargo, posteriormente se fue como que evidenciando un poco más en mí y era encontrar un proyecto en donde realmente pudiese estar involucrada. Igual que Te Amo, de Franco de Vita, es una canción que a mí siempre me encantó. Una de las grandes canciones de Franco para mí. Tan enamorados de Montaner que para mí también llegó un momento increíble de mi vida porque apenas comenzaba mi carrera yo. Y ya Montaner venía surgiendo y surgiendo y surgiendo. Y eso fue una de las canciones que se quedó conmigo para siempre. La versión maravillosa que hizo Dani Rivera de la canción de Michael Bolton cuando yo vivía acá en Puerto Rico también. Fue una canción que me tocó profundamente. En fin, todas ellas tienen su significado. Y lo más importante era que me gustaban y que de alguna forma sentí que la podíamos llevar a salsa. y que podía ser de cada una de ellas una versión muy mía. Sin tomar en cuenta cómo se había cantado anteriormente y por supuesto respetando la melodía y la letra de las canciones.